Como es la presentación de la nueva banda musical de Chabás. Ahí estuvieron nuestras cámaras y este es el informe. El martes 21 de mayo se realizó en la Sala Cultural la primera reunión de padres de los integrantes de la banda y el primer ensayo grupal y clase abierta. Durante la reunión se comentó la metodología de funcionamiento actual, así como también las necesidades y requerimientos para las futuras presentaciones. Los padres apoyaron esta iniciativa acerca del arte de la música, tanto a chicos como a grandes, dejando una rica enseñanza musical que el director Juliano Bando imparte todos los martes para llegar a conformar un verdadero grupo. Durante la ejecución de la obra, cuando los santos vienen marchando, se pudo apreciar el gran entusiasmo que los integrantes, alumnos, tienen por aprender. Mostrando a todos los presentes que en tan solo tres meses de duro trabajo se puede tener importantes logros. Agradecemos a los padres y familiares por apoyar esta iniciativa y muy especialmente a los medios de comunicación, que como siempre nos acompañan y nos ayudan a difundir todas las actividades que desde Cultura y Deportes se realizan. Agradecemos a los padres y familiares por apoyar esta iniciativa y que desde Cultura y Deportes se realizan las actividades que desde Cultura y Deportes se realizan las actividades que desde Cultura y Deportes, a un predio de 400 municipales, a un predio de 4 manzanas con más de 700 expositores de todas las provincias. FESPAL. Beneficia a Chavás y a sus instituciones. Apoya, capacita, gestiona financiamiento para emprendedores locales y regionales. FESPAL. Más de 80.000 visitantes. Orgullo de Chavás y la región. Osvaldo Salomón y Comisión Comunal Chavás